Carmelita Encantadora Hace un recuerdo de mí De aquellas felices noches Que me paseaba por ti Cuando pide a Carmelita No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Al otro lado del mar Ya van, ya van, se la llevan Ya se la van a llevar Pero antes que se la lleven Yo se las voy a quitar ¿Qué será lo que renumbra? Por las orillas del mar Son los ojos de Carmela Que van queriendo llorar Andale caballo blanco Sácame de este arena Pa' alcanzar a Carmelita Que me la quieren quitar Ya van, ya van, se la llevan Ya se la van a llevar Pero antes que se la lleven Yo se las voy a quitar r La vecidad del mar Y ya van, ya van, se la llevan Música Gracias.